Buenas tardes, soy Ángel Caraguay, alumno de Fortalecimiento Vital, el cual estoy actualmente cursando Naturopatía. Para mí es un gran honor recibir este premio de esta gran institución como es FENACO, la cual me anima a seguir cada día adquiriendo conocimientos nuevos. Un saludo muy grande a esta gran institución. Feliz Día de la Naturopatía.